qué tal amigos míos de 3 más 1 cómo estáis cómo estáis tenemos hoy un programa muy guapo os tengo que adelantar ya desde el principio que vamos a hacer un ejercicio que me ha costado he tenido que tirar de boli y papel que esto no suele pasar a estas alturas ya del mundo en el que estamos normalmente se tira de teléfono de ordenador para este tipo de ejercicios oye para hacer los olivia y teams me gusta tirar de boli y papel para ir tachando cambiando flechitas me transformaba en antonio de miel hoy por lo que sea sergio andrés antonio de miel cómo estáis señores muy bien yo fantástico se te ve muy bien estoy muy bien he dormido muy bien esta semana qué buena época sí sí he dormido muy bien esta semana os adelanto que se me va a acabar porque me han dicho que bueno hoy le toca que le pongan las vacunas a mi hija y me han dicho que es terrible el el post vacuna puede ir para los dos lados puede ir para los dos lados sergio sí bueno vamos a ver qué tal pero vamos estoy contento estoy contento he de decir también para que lo sepa la gente que el ejercicio de los olivia y team se me parece muy difícil muy difícil ahora les explicamos cómo lo hemos hecho porque hay que tener en cuenta este año el tema de los 65 partidos voy a saludar también a josé manuel calderón que está allí en una ubicación desconocida no vamos a decir dónde pero no es eso sí lo puedo decir ni eeuu casa ni españa está en otro sitio y hasta allí ha volado el equipo de drafteados para ponerle esas dos luces en los laterales fijaos qué nivel de producción tenemos aquí pero que realmente estoy en la habitación de al lado que hoy tenía el lío en casa pero nada encantado encantado estar aquí muy bien tío pues si queréis vamos con la pregunta cotidiana que es directamente dirigida a antoni daimiel nos la hace jules anécdotas y curiosidades de antoni durante los rodajes de los comentarios para la nba 2k qué decir para la gente que no lo sepa que habrá mucha gente que que juega a videojuegos y gente que no pues 2k es un videojuego de nba en el que antoni daimiel le lleva poniendo voz sí desde hace cuándo no sé en bastantes años ya no sé si 12 o así por ahí no sé bueno hay muchas anécdotas porque sobre todo la gente no se hace una idea de lo laborioso que es el proceso hay que repetir mucho que hay que estar constantemente repitiendo frases cambiando una palabra cambiando un nombre normalmente ya se hace o sea tú dejas una pausa y no tienes que cortar cada vez que dices una palabra una frase anécdotas es bastante curioso que hay bueno hay modalidades del juego con jugadores totalmente inventados entonces está bastante bien porque antes de ver el juego tienes que hablar de esos jugadores te haces una idea dices auténticas barbaridades y luego ya te apetece jugar para ver cómo es ese jugador y qué hace pero pero sí es muy laborioso a veces normalmente participa participamos tres entonces hay partes que tienes que grabar tú solo otras veces te metes en el estudio en el locutorio con otro y otras veces con otros dos si entonces recuerdo también que hubo unos años que lo pasamos mal porque mi compañero de grabación si esto miguel serrano no soportaba el aire acondicionado entonces esto se graba en verano normalmente y recuerdo en un estudio que había en el centro de madrid que estábamos a no sé a 40 grados dentro del estudio locutando ahí sudando como perros entiendo que veis lo que os ponen cosas de referencia y comentáis encima nos dan un guión y mira si puedo decir que a diferencia de otros videojuegos de deporte famosos aquí no sé si por la nba o por 2k nos permiten pocas licencias de improvisación es decir si quieres meter una coletilla tuya o tal tienes que como pedir permiso te lo tienen que aprobar no puedes decir la primera barbaridad que se te ocurra fíjate parece un tema curioso ese meterte ahí al estudio también yo siempre pienso que el narrador tiene que decir como todos los nombres de todo eso sí que es un coñazo por ejemplo todos los supuestos jugadores que pueden jugar a la temporada que viene rookies ni siquiera los del draft sino otros jugadores los grabas todos ahí repetir las mismas frases con todos además imagino va a entrar al campo si bueno lo que no grabas va a entrar al campo y luego el nombre los y luego 500 el programa te va soltando el nombre después del campo no es un ejercicio tremendo es un trabajo bueno pues dicho esto os voy a contar todo lo que tenemos hoy preparado en el menú del día en las plazas vaya a guinamar nuestros tres quintetos o la nba o lo que es lo mismo los 15 mejores jugadores de la temporada para nosotros mister scouting nos va a contar los jugadores que más le han sorprendido esta temporada allí desde su ubicación desconocida luego tenemos pedrada de sergio andrés y reto de día planazo fantástico muchas ganas yo de hablar de todo esto y lo primero que hay que hacer es meternos directamente en las plazas vaya a guinamar hoy amigos nuestros colegas de aguina mar patrocina una vez más esta sección en la que se va a hacer un ejercicio imposible como he dicho normalmente hacer los quintetos o la nba y no es fácil pero este año hay que sumarle dos factores uno no hay posiciones con lo cual otros años no hablábamos tan claramente de los 15 mejores jugadores de la nba sino que a veces pues tenías que meter un alero tenías que meter un base que igual no lo hubieras metido sino ahora un pivot un pivot muchas veces ahora no pasa esto se puede meter jugadores sin posición y hay que tener en cuenta también el tema de los 65 partidos hay jugadores que se van a quedar fuera de esto por ejemplo joel envid por supuesto por ejemplo pues donovan mitchell se va a quedar fuera si no estaría dentro claramente bueno otros jugadores que se que no van a poder entrar este año dicho esto si queréis yo abro aquí la veda para que vayamos hablando un poco le voy a dar la palabra a jose si como queréis lo hagamos esto o sea queréis que o sea digamos el primer quinteto o sea por ejemplo que empiece jose diciendo su primer quinteto y vamos viendo el resto si tenemos alguna variación de ese primer quinteto y luego vamos con el segundo a mí eso me parece fantástico cuéntanos jose cómo has enfocado tú el ejercicio en general o sea cómo lo has hecho bueno a ver el olmbia es bastante más fácil a mí lo único problema y todo puede ser que alguno todavía tenga 64 63 partidos ahí puede ser que porque iba vas buscando y alguno todavía le quedaba algún partido y tal pero vamos en un principio yo creo que por el primer quinteto se me ha hecho bastante dentro de lo que cabe fácil yo creo que hasta el 7 octavo jugador más o menos he llegado bien el problema era después el problema es después es verdad que hay bastantes ausencias importantes jugadores que estuvieron el año pasado que han jugado muy bien este año pero no llegan a los partidos o sea que sí que es verdad que va a haber cambios y el tercer quinteto bueno pues aún así la verdad que quedan tres quintetos con jugadorazos pero bueno eso es como está la liga pero así ha sido un poco no no he dado muchas más vueltas o sea puede haber alguna sorpresa pues igual sí igual en mi primer quinteto hay uno que no sé si lo tendréis o no pero aparte de eso creo que todo va a ir igual suéltalo suéltalo a ver dale dale cuéntanos no digo que yo creo que estaremos todos de acuerdo en jokic janis déjale que lo diga déjale que lo diga no porque dice que ha colado uno que no para mí hay un último que es la duda pero bueno dilos yo he puesto a jokic volvemos otra vez al zoom me vale he puesto a shay claro he puesto a luca sí vale he puesto a janis sí esos son los cuatro que estaremos todos de acuerdo sí y he puesto a sabonis se acaba el programa un martes que viene volvemos o sea los números que está haciendo son increíbles o sea regular todos los días pim pam me parece pim pam es la definición eres sabonis eres un fenómeno y quería poner a otro grande y he dicho pues a sabonis ya está no pasa nada así que he puesto a sabonis ahí en mi primer quinteto buenísimo cuando te hizo un le pida explicaciones a calde le dirá pim pam jason claro claro a ver yo por lo que quería decir antes yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en esos cuatro la novedad me parece el quinto vosotros también tenéis a esos cuatro que son los cuatro favoritos al mvp en el primero y estoy de acuerdo con calde además en que me han salido muy muy fácil como los mejores ocho los mejores ocho de la temporada los tengo clarísimos pero los siete después me parece muy difícil yo el extra que tengo en el primer quinteto es una palmadita en la espalda que le quiero dar a los boston celtics con efectivamente jason tatu yo pondría como quinto jugador ahí que es una cosa que es una cosa que me haría a mí en principio seguir con un quinteto tradicional de los que valdrían otros años o sea un quinteto de seis donchic tatu janis y jokic lo podría haber hecho cualquier año está bien esto y es como decir a la nba pero si no hacía falta no hacía falta cambiarlo no pero está bien que hagamos este ejercicio todos si queréis luego de ver realmente si cambia o no cambia la regla porque yo creo que en el segundo y en el tercero pasa más esto va a pasar en el segundo y en el tercero seguro pero yo creo que aquí no cambia porque ha dejado de jugar en vid sabes la regla está puesta porque si en vid hubiera seguido jugando yo hubiera puesto en vid por sabonis claro claro tú hubieras puesto en vid por sabonis claro sabonis que ha puesto calde por ejemplo pues seguramente bueno sabonis igual podría haber entrado como forward no es que nunca se sabe ahí cómo lo hacen claro fuera aunque sea un center claro tú que tienes antoni yo me quedo para el final no tengo ese mismo quinteto con taytum si no si yo también sabes por qué porque había un momento haciendo el ejercicio hay un momento en el que me he encontrado a mí mismo buscando razones para no poner a taytum sabes bueno es que ahora está el principal problema de hacer quintetos o tomar estas decisiones o votar es que vamos acumulando durante la temporada juicios prejuicios valoraciones que a lo mejor arrancan en noviembre o diciembre y las tenemos ahí en la cabeza y no las variamos y la temporada es muy larga y los rendimientos van cambiando y los equipos no sé yo había un momento en el que me he visto como haciendo un ejercicio de a quién pongo para no poner a taytum y digo pero qué tontería es esta si el que hay que poner si el que hay que poner a taytum pues taytum y ya está a mí me ha salido bastante fácil taytum si es que claro si es que yo sabía que ibas a poner a esos todos todos iguales al único que podía cambiar era él entonces he dicho pues toma de la evolución como creador de contenido de josé manuel calderón no sólo piensa en lo que hay que poner sino piensa en lo que van a poner los demás y va más allá claro y pone sabonis que me parece un nombre muy interesante el primero el primero era muy claro el primero era muy claro vale segundo quinteto empiezan los problemas estaréis de acuerdo conmigo bueno aquí tengo problemas gordísimos aquí me ha costado os voy a decir ya tener gente fija o sea a mí en el segundo y en el tercero yo no yo me ha costado tengo un par de nombres que eran más o menos fijos pero ya me parece muy difícil yo te lidera tú el segundo tengo tres fijos en el segundo y dos que me han variado mucho los fijos para mí el segundo quinteto son kevin durant lo tengo jaylen branson lo tengo y anthony edwards lo tengo para mí son los tres fijos del que yo del segundo quinteto sí también yo también esos son los los ocho que me han salido de salida son los tengo otro y estos tengo otro u otros dos casi fijos además yo también también para el segundo casi es verdad que están en otra categoría de esos tres pero para el segundo casi fijos puede ser que sean yo creo esperar os cuento un poco lo de esos tres si queréis sí yo creo que que durante es o sea yo creo que estamos estamos seguramente infravalorando otra vez la temporada de durant que me parece una barbaridad que el equipo ha sido un desastre tan absoluto durante todo el año que pues no estamos hablando de ellos al nivel competitivo que seguramente se hubiera pensado al principio de la temporada pero la temporada durante a nivel individual es una barbaridad otra vez a todos los niveles siendo muchas veces el mejor pasador reboteador defensor anotador tirador y todo lo que hay en fénix sanz y hay que empezar a hablar de la edad ya también hay que empezar a hablar del otro día hicimos una búsqueda y jugadores que hagan lo que él está haciendo con esa edad pero cuidado que hay hay cuestiones por ejemplo la edad sí otra cuestión cuestiones que están ahí en el subconsciente y que te influyen para bien o para mal a la hora de de hacer este ejercicio eso es un problema eso es un problema hay que saber separar porque esto afecta a durán al lebrón a carly le afecta y hay otra cuestión a la que vamos a llegar que es no quiero meter un segundo jugador de un equipo eso vamos a llegar también eso eso vamos yo estoy jodido todavía ahora con eso vamos a llegar también bueno durant por un lado branson por otro creo que la temporada es espectacular ya fuera de mi fanatismo particular por el equipo y el jugador creo que no hay no hay tu tía aquí o sea es una temporada de matrícula la suya todo el año también en un equipo con muchos problemas también en un equipo con muchos problemas y el tercero de los tres anzoni edwards que es el último que me ha salido digamos al octavo que me ha salido ponía cara jose no sé por qué igual no ha metido anzoni edwards o algo así que sí no 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 yo he dicho que esos tres están en mi segundo que el último es anzoni edwards que lo he lo he barajado incluso al principio para el primer quinteto porque creo que o sea creo que del mérito que tiene en minús de esta temporada es difícil hacer el reparto de méritos pero lo que sí pero lo que sí tengo claro es que anzoni edwards es ese jugador de super élite absoluta que pensábamos que podía ser y creo que lo está demostrando creo que hay veces ha habido partidos en los que a lo mejor sus actuaciones numéricas estadísticas no han sido tan espectaculares pero que su importancia en el equipo a nivel liderazgo en los dos lados sí que está a ese a ese nivel de super élite entonces me ha salido en los primeros ocho bastante fácil esos tres serían como los fijos del del segundo quinteto hemos dicho branson durant y anzoni edwards eso estamos de acuerdo todos en que esos tres están y ahora los otros dos extra que hemos puesto cada uno yo entiendo que van a ser una cosa sobre durant sí hace es verdad que ahora lleva dos partidos buenos otra vez dos o tres pero tuvo una racha de tres partidos que parecía que muy malos pero con algún motivo tú sabes el veterano wall eh parecía que estaba pinchando eh sí sí tres partidos seguidos y dije como esto siga baja baja al tercer quinteto bueno ha remontado aguantado vale le voy a pedir primero a calde que nos diga cuál es el último de su segundo quinteto porque él tiene a estos tres que hemos dicho ya te y tú te queda uno y ahora nosotros decimos los dos que tenemos en el segundo eh tengo aquí una duda que es que puede ser que me haya equivocado con los partidos pero creo no estoy seguro eh porque me he despistado eh yo tenía puesto a leonard pero no sé si puede entrar o no sí 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 puede entrar sí puede verdad es que he visto ahí había un par de sitios que me me liaba eh tengo puesto a kawaii vale aquí en el quinteto o sea tengo branson ant leonard durant titul fantástico está muy bien yo tengo que decir que para el quinto puesto del primero al que al final he metido a tatum he barajado también a kawaii con lo cual le tengo en el segundo he barajado también a a kevin durant para el primer quinto para sí que al final he puesto a tatum pero también he dudado con estos otros dos por eso les he metido en este entonces mis cinco del segundo quinteto son jaylen branson kawaii leonard kevin durant anthony edwards y anthony davis y anthony davis anthony davis es mi quinto de este quinteto porque bueno ha estado anthony davis ha estado mejor que sabonis ha estado mejor que sabonis eh he estado buceando he estado buceando en números de anthony davis buena pregunta una pregunta periodista y sí sí periodista y creador de contenido y hay varias cosas que me han gustado mucho de anthony davis y la primera y la más importante seguramente sea número de partidos jugados el que el más alto desde que está en los en los ángeles directamente y creo que la temporada en general está muy bien de anthony davis a nivel defensivo y en general en ataque también está quedando muy bien la sección tú que tú que tienes lo que esperaba tú que tienes anthony yo es verdad que ya me ha costado a partir del octavo cuesta mucho sí voy a decir ya un poco para para darle vidilla a la sección en este momento a partir del octavo jugador que llegué a meter cuando hice el ejercicio con con bolígrafo y papel acabó el enar en el segundo quinteto luego lo taché está aquí mira y no lo has metido en ninguno y no está en ningún quinteto pero es que pueden pasar estas cosas estas cosas pueden pasar tío no porque esto que has dicho es que no quería que me influyera lo del número de partidos jugados esto que has dicho con davis no quería que me influyera o sea si ha tenido lesiones otros años porque este año no las tenga o tío es verdad que es un valor y una virtud pero pero no quieres dejarlo fuera porque hay otros que juegan 70 todos los años ya te digo yo que aunque lo he puesto he buscado tres veces por si acaso porque no me lo creía 65 entonces he metido en el quinteto a domantas sabonis muy bien también porque aparte de los triples dobles 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 porque o sea para mí es es un jugador que determina absolutamente a los kings o sea fox lo hace bien y tal pero creo que es mucho más importante para su equipo que otras grandes estrellas en el suyo y luego he metido y esto va a sorprender porque igual no lo habéis metido en ninguno de los tres quintetos a jalen brown porque reconozco a boston y reconozco su rendimiento defensivo de este año que también ha sido espectacular yo tengo que decir que lo he considerado a jalen brown calde creo que también por la cara que ha puesto bueno está en el pero lo tengo claro yo también en el tercero sí sergio andrés cuáles son los dos extras de tu segundo quinteto domantas sabonis tío domantas sabonis está en mi segundo quinteto también la temporada es brutal ha habido una cosa que he hecho que no sé si tiene sentido porque es evidente que es muy difícil elegir estos son todo jugadores que han hecho muy buenas temporadas pero ha habido un momento en el que he pensado si eran jugadores cuyas temporadas habían significado algo más allá del propio rendimiento del jugador sabes como que hayan tenido algún tipo de que hayan conllevado más para sus equipos para sus narrativas personales en sus carreras para sus o sea si son temporadas que significan algo en la carrera del jugador o no y ha habido para algunos jugadores a los que he pensado para mí están significando mucho sus temporadas y ha habido otros que se me han caído al tercer quinteto porque sus temporadas se me pierden un poco en un mar de temporadas buenas de temporadas buenísimas lo cual no termina de ser justo con estos jugadores pero por algún motivo pues he decidido poner a estos por encima porque algo hay que buscar entonces he puesto a domantas sabonis que me parece que su temporada significa mucho para su estatus en la liga ayer batió un récord brutal de dobles dobles consecutivos y tal que llevaba 50 años me parece el récord o algo así una barbaridad y precisamente por eso también he metido a un jugador al que seguramente no vais a meter por un argumento que ha dicho antonio antes correctamente que es que las temporadas son muy largas pero he metido a Tyrese Halliburton en el segundo quinteto es un debate es un personaje es un personaje enorme a ver Calde que ibas a decir no 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 que yo creo que estaba en temporada cuando termináramos porque no sabía si lo ibas a meter o no era un poco era eso era el tema de había jugadores que han hecho temporadas de All-NBA que podías hasta dudar si estaba en ese segundo quinteto porque el primero yo creo que es muy difícil de romper pero había y jugadores y ahí iba también a hablar sobre no sé como Donovan Mitchell si hubiera acabado la temporada está en el segundo quinteto o está ¿sabes? o sea te lo puedes plantear con algún otro por cómo estaba jugando y yo creo que Halliburton es lo que acabas de decir yo creo que ha hecho una mitad de temporada o hasta un poco más de estar ahí arriba seguro que iba a estar ahí y sin embargo pues se desinfla sí se ha desinflado mucho al final yo creo que hay que buscar los motivos de ese desinfle que seguramente pues tengan que ver con el tema de los partidos de llegar al límite de llegar al número de partidos seguro no ha estado jugando ni cerca del 100% ha estado jugando con restricción de minutos jugando bueno hay partidos que ha jugado los 20 minutos estos reglamentarios simplemente para que le contara para poder optar a ese máximo super máximo que quiere conseguir en Indiana la millonada gorda ha llegado Pascal Siakam también al equipo ha llegado Pascal Siakam que algo tendrá que ver también en general sí pero para mí la temporada de Halliburton es una temporada muy significativa también ha significado cosas sí del paso a superestrella creo que tiene mucho mérito toda la primera parte de la temporada que lo que vimos en incisiones brutal y creo como ha hecho Anthony antes de Sabonis creo que el juego o sea los Pacers son la noche y el día con Halliburton en un buen estado y sé que seguramente no le va a dar para estar en el segundo quinteto no sé si seguramente alguno lo habréis dejado fuera incluso de los tres quintetos vamos a verlo pero creo que no sé me apetecía darle ese ese lugar esa palmadita esa palmadita sí creo que es un jugador es un jugador que lo merece bueno pues entramos en lo que sería la guerra en lo que sería la guerra solo se pueden coger cinco jugadores más cada uno hay que decir que más o menos llevamos los mismos nombres yo he metido Anthony Davis que nadie más le ha metido y todo lo demás yo Halliburton tú Halliburton que los demás no lo hemos metido y lo demás más o menos hemos Jalen Brown Jalen Brown Jalen Brown que ahora hablaremos del tercer Kawaii Calde vale tercer quinteto Anthony y Emil ¿quieres empezar tú? vale para mí son fijos en el tercer quinteto después de todo lo que yo he elegido Stephen Curry y Lebron que son perfiles similares en cuanto a gran temporada gran rendimiento tíos de una cierta edad sí y que bueno para mí entran en el tercer quinteto sí de hecho yo no meto no meto ya lo digo a Anthony Davis por la frase esta que es una frase horrible la verdad lo de tirar del carro es decir yo viendo los partidos viendo los partidos de Lakers siento que siempre el que tira el carro es Lebron y que Davis hay días que está días que no nunca sabes muy bien un día le dan un golpe en un ojo y no vuelve a salir y pierden contra Warriors el otro día no sé quizás también me influye y no debería influirme el hecho de que creo que es un jugador que podría dar mucho más Davis que da bastante es que sin despeinarse da mucho claro es que lo hace tan fácil muchas veces que pero bueno entonces que he hecho esto os va a gustar vale he metido a estos dos Lebron y Carrie y luego he venido aquí a grabar este episodio sin saber con cuatro para en este momento dejar a uno fuera perfecto he dejado abierta la gatera la puerta está en las películas americanas la parte de abajo de la puerta que entra el gato y el perro por ahí y salen y tal vale eso lo he dejado abierto para sacar a uno me parece a empujones me parece fantástico y entonces voy a ser polémico voy a ser polémico porque mis jugadores los cuatro eran Devin Booker Halliburton Paolo Banquero y Sion Williamson toma ya que sé que a Sion ninguno lo vais a traer aquí pero bueno está considerado y entonces me era difícil sacar a uno y creo que voy a sacar no por llevar la contraria y tal porque para mí también fue el gran protagonista de la temporada hasta finales de diciembre voy a sacar a Halliburton por una cuestión que seguramente es injusta para él pero precisamente la norma de los 65 partidos creo que es lo que ha provocado que él fuerce después de la lesión del 8 de enero mete solo un 31% de los triples desde el 8 de enero desde que se lesiona y fuerza porque se está jugando 40 millones entonces si la norma de los 65 deja fuera a los que no llegan vamos a ver qué pasa con el propio Halliburton y con Booker que todavía están en riesgo pero pero yo creo que esa norma es lo que ha provocado el bajón de rendimiento y el bajón de rendimiento es lo que hace que lo saque que se te caiga tú crees que sin la norma no hubiera forzado hubiera jugado menos partidos igual no hubiera entrado igualmente porque yo creo que si la norma hubiera jugado menos hubiera descansado más hubiera jugado mejor cuando volviera y entraría seguro así aunque fueran los partidos que fueran porque hubiera vuelto bien la gente con este recuerdo que tenemos del jugador de noviembre diciembre lo hubiéramos visto otra vez mejor ahora al final o sea creo que hubiera entrado seguro puede ser bueno es que ha habido jugadores que han entrado en All NBA creo que Scott y Pippen cuando jugaban los Houston Rockets con menos de 50 partidos sí con 40 y tantos ha habido bueno y hace poco hicimos un estudio de muchos años de carry de jugadores con 50 y algo los últimos años de carry y lebrón entran siempre y nunca llegan a 60 partidos sí muy interesante me gusta me gusta el ejercicio entonces son Zion perdón Zion banquero banquero booker con carry y lebrón muy interesante José Manuel Calderón tiene a Jalen Brown ya lo ha dicho claro si yo iba a decir para que vosotros si queréis José tirarnos con vosotros con algunos para empezar yo tenía a Davis Anthony Davis de los que habíamos dicho de antes a Jalen Brown y tengo a Lebrón también ahí ok y luego de los otros dos lo ha dicho Anthony de ellos o sea que pero vamos sigue para adelante si quieres no no ya lo complete Calderón termina tú termina tú tienes Lebrón tus dos tienes Davis tienes Brown yo tenía Stephen Curry también vale porque no sé me faltaba me era difícil hacer los quintetos sin que no hubiera un base no sé tirando para casa por lo que sea dijo José Manuel Calderón sí era como cómo no voy a poner a un base entonces yo creo que Stephen Curry al final creo que ha sido más regular yo creo que es verdad que ha tenido altibajos pero como hablamos yo creo que sí que es un premio muy individual pero creo que es tan importante para Warriors que sin él no son totalmente o sea no sé si pueden ganar partidos o sea es así y creo que es más importante entonces por eso le he puesto por encima de Jali Barton porque yo creo que Jali Barton va a ser alguien que igual reemplaza a Curry durante los próximos años y sigue al nivel que nos enseñó durante la primera temporada pero creo que esa lesión o lo que fuese pues no sé se me desinfló un poquito el estar ahí pero vamos estaba en la lista y luego tengo un poco el último técnico tenía a Booker un poco por lo mismo porque ha sido un equipo tan raro lo de Phoenix que yo creo que él ha estado bien yo creo que él ha estado muy sólido creo que cuando se ha necesitado ha hecho 30 cuando ha tenido que dar 10 asistencias las ha dado yo creo que ha jugado a un nivel de estar en este tercer quinteto muy interesante muy interesante yo quiero compartir aquí que me resulta muy difícil en este tercer quinteto ya el tema de se me cruzan cosas se me cruza lo de no meter a intentar no meter a dos de un equipo que no ha ido muy bien y me salen las ganas de meter a alguien de un equipo que ha ido muy bien pero vas a dejar fuera a Lebron James y a Stephen Curry pues al final lo que digo es no yo no puedo dejar fuera a Lebron James y Stephen Curry con lo cual los meto yo quiero meter también a Jalen Brown por un tema precisamente de valorar eso valorar la temporada de Boston y creo que Jalen Brown ha sido muy importante y después tengo por supuesto a Domanta Sabonis y tengo a Devin Booker entonces yo los que quería meter realmente o los que estaban ahí peleando con con Booker y demás es justo Sion y justo Banquero porque son dos jugadores que creo que sus equipos han rendido bien arriba y demás pero es que al final me lleva el cuerpo a tirar por estos nombres hay que decir que Stephen Curry y Lebron James han hecho dos temporadas buenísimas o sea quiero decir mucho mérito que estamos agarrándonos no pero eso es más por el equipo yo me refiero más al rendimiento quiero decir que a lo mejor hay gente que piensa al final siempre tiran de los mismos o las leyendas siempre tienen un sitio asegurado o yo que sé aunque estén en equipos malos siguen metiéndolos cuando hay otros jugadores jóvenes en equipos que están funcionando mucho mejor las temporadas individuales de Lebron James y Stephen Curry son muy buenas muy buenas son merecedoras son merecedoras son merecedoras de estar en los y precisamente son tan buenas que incluso estando en equipos que han rendido mal son merecedoras de estar en el NBA 27 puntos 5 asistencias de Curry metiendo por partido 4,9 triples con un 40% de acierto y yo te diría un poco el test del ojo que es lo que decía Anthony antes con los partidos de Lebron yo creo que si ves partidos de los Lakers y de los Warriors son los líderes indiscutibles de sus equipos y son los que hacen que estos equipos funcionen o no funcionen cuando pueden funcionar incluso a veces que funcionen cuando parece imposible que puedan funcionar por el resto de cosas que pasan alrededor o sea que yo creo que estos dos voy a decir también 25-7-8 Lebron en esta temporada a sus 47 años jugando 62 partidos a día de hoy tremendo Sergio Andrés yo voy a decir ya a los que me dejo fuera que yo creo que es me he dejado fuera con todo el dolor de mi corazón porque lo he intentado meter como sea pero no he podido a Paolo Banquero no he podido me ha costado mucho no he podido al final meterlo va a hacer lo que decía Calde antes de Jalibarton yo creo que Banquero va a hacer All-NBA Teams un porrón de All-NBA Teams seguramente a partir de ahora va a hacer pa'lantes va a hacer Paolo Banquero pero también te digo que no lo he quitado porque vaya a ganar mucho le ha faltado un pelín o sea es que no estoy intentando por el futuro yo creo que yo creo que estaba en el cuarto equipo claro estaba en el cuarto en el cuarto estaba seguro en el cuarto estaba seguro me he dejado fuera a Banquero con todo el dolor de mi corazón y con mucho menos dolor he dejado fuera a Anthony Davis con mucho menos dolor pero porque es que lo que os digo los partidos de los Lakers a mí me cuesta mucho no pedirle mucho más a Anthony Davis sé que es injusto sé que es injusto que él hace su 25-12-3 y se va todos los días a casa a comerse un plato de pasta pero es que la sensación cuando ves los partidos de los Lakers muchas veces es pues Lebrón sigue Lebrón sigue tirando y sigue queriendo remontar partidos y sigue tal y pues Anthony Davis a veces pues lo que os digo se me queda en una temporada gris ¿no? el equipo no funciona no nos lo compran José Anthony Davis quizás eso no ayuda a ver yo también a ver yo creo que también hay que ver varias cosas yo creo que quizás no ayuda lo que acaba de decir Sergio que tienes a Lebrón al lado entonces tienes a alguien con comparar entonces dices wow ahora ¿qué pasa? que lo ves individualmente los números que hace creyendo que lo hace al 60 o 70% que es la sensación que tenemos y dices bueno es tercer equipo el NBA le estoy poniendo en el tercero es que si realmente jugar al 100 igual estamos hablando de que no habría dudas de que estaría ir por delante no sé de Teitun que es con el que más hemos dudado todo en ese primer quinteto por ejemplo o lo que sea o sea yo creo que también hay que verlo en ese sentido sí te deja siempre la sensación de que quieres más pero es que los números que hace cuando juega es que no hay lo puedes comparar con cualquier otro y cuesta ¿no? y cuesta sacarle por eso es un poco complicado yo al final lo he dejado fuera ya os digo que con menos dolor que a banquero y mi tercer quinteto entonces es Curry Lebron Jalen Brown Devin Booker Kauai Leonard y he dudado bastante con estos dos últimos Kauai yo creo que al final merece el sitio aunque repito que para mí es una temporada que suma poco a nivel de su carrera o sea me suma menos que la de Jalibarton para su carrera o me suma menos que la de Sabonis para su carrera significa menos para mí el equipo es un poco más no sé me da la sensación de que es un poco más gris pero al final creo que merece por rendimiento individual estar y Booker es que es el único equipo que se me queda con dos jugadores más allá de Boston o sea Boston Tatum y Brown el otro equipo que se me queda con dos jugadores es Phoenix que al principio pues te salta ¿no? la armita el piloto este que pasa siempre no sé por qué siempre pasa pero te salta de bueno pues este claramente el rendimiento no es el mismo ¿no? de Boston Celtics que el de Phoenix esta temporada pero es que ha sido tan horrible la temporada en Phoenix que que meto los dos sí o sea que el resto ha sido tan horrible que no sé que culpara durante a Booker porque el rendimiento del equipo no haya sido mejor cuando ha sido tal no sé descampado aquello sí que no sé pues al final así me ha salido bueno pues yo diría que ha quedado una cosa bastante variadita voy a soltar algunos nombres que no se han mencionado como por ejemplo que he visto en listas también por ahí y yo tenía al fondo de la mía Adebayo que siempre está por ahí Tyrese Maxxie Fox habrá gente que lo considere imagino yo he dejado fuera Halliburton ha dicho hemos hablado de banquero Sion Poyorge bueno esa es un poco yo creo la lista de jugadores jugadores que se quedan fuera por el tema de los partidos aparte de Embiid que es el más evidentemente importante Donovan Donovan Mitchell Jimmy Butler Kyrie Irving y alguno más había ¿no? creo creo que Mordos Julius Randle Julius Randle también ¿y qué fue el Embiid el año pasado? bueno estaba jugando bueno estaba jugando bien estaba jugando bien entonces ahí estaban los tres a tope no y All Star de verdad yo es el año que mejor he visto a Randle en algunos tramos bueno pues oye bastante bien me ha gustado hemos tenido de todo variadito animemos a la gente a hacer este ejercicio en su casa ah bueno lo que os decía antes ¿creéis que cambia mucho por el tema de las posiciones? o sea ¿habéis hecho el ejercicio de mirar más o menos si tenéis porque por ejemplo a ver a ver bueno yo creo que es que es parecido yo creo que es parecido a mí mira por ejemplo en mi segundo quinteto hay tres guards que solo podrías haber tenido dos solo podría haber tenido dos y en el tercer quinteto menos pero yo no tiene algo de impacto yo creo algo de impacto sí que tiene por lo menos no sé es quitar barreras a mí no me parece mal te simplifica te ayuda algo hace bueno pues dicho esto y agradeciendo como siempre a nuestros amigos que nos traen nuestras raciones del mar a la mesa que por cierto me he metido ahora en la web de Aguina Mar que al final hemos hecho ya casi promo de todos los tipos de productos pero yo recomiendo que se metan porque está un poco ahí todo lo que se ha ido contando ¿sabes? el tema de los pinchos el tema de los mejillones el tema del pulpo o sea hay muchas secciones ahí metidas y está bien meterse y decir a ver vamos a probar esto nos sigue mandando la gente muchas fotos las colas de langostino que siguen siendo mi favorito para elaborar pastas yo iba a decirle a la gente que es buen plan es buen plan se me hace buen plan a ver qué pensáis vosotros unos mejillones de Aguina Mar así como de picoteo sí con alguna bebida de acompañamiento y papel y boli para hacer las listas de los All-NBA para la gente para la gente claro se me hace buen plan después de haber visto esto o durante te juntas con algún amigo con algún familiar con alguna cosa unos mejillones de Aguina Mar papel y boli y a disfrutar me apetece quiero ver en este vídeo muchos comentarios en YouTube de sus quintetos que pongan primero estos cinco segundo quiero ver las cosas que se repiten esto está bien las tendencias son productos muy de estas fechas Aguina Mar dices sí claro por supuesto en realidad son productos de todas las fechas ¿no? un poco no no iba a decir que si nos ponían los quintetos si hubiera algún jugador que nosotros no tuvieramos que le pusiera también un poco el porqué para tener también su razonamiento que creo que es más interesante que al final van a estar entre estos 20 pero igual hay alguien que dice oye yo quiero que esté no sé quien sea ¿no? y que diga un poco el porqué si ha sido más ¿qué le ha llevado a eso? razón es su respuesta ¿no? como te decían en los exámenes bueno dicho esto amigos míos Mr. Scouting Scouting perdón a ver que nos trae Calder José Manuel Calderón nos trae hoy un listado que esto a mí siempre me encanta un listado que nosotros no conocemos de los tres jugadores que más le han sorprendido este año ha sido un año en el que ha habido sorpresas hemos hablado ya algunas hemos hablado de Halliburton bueno ha habido jugadores que han ascendido en la liga ¿qué tres nombres José son los que más te han sorprendido a ti? he traído seis no tres seis imaginaos he hecho dos listas un poco diferentes este y o este ¿a qué te has agarrado? no 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 pues mira porque me he ido cuando he empezado a pensar un poco en gente que me había sorprendido ha habido dos cosas me he ido a los pues jugadores que hemos comentado en el NBA que me ha sorprendido por diferentes razones ya la comento pero luego había unos jugadores que no son el NBA pero que me ha sorprendido por las temporadas buenas con sus roles que igual no tienen nada que ver con perfecto no sé lo que va a pasar dentro del año que viene unos cambiarán de equipo otros no pero no sé creo que tenía que irme por ahí entonces voy a ir con los regulares ¿vale? que los que más me han sorprendido yo creo que son dos jugadores que son por la misma razón y es por la regularidad que han tenido este año y creo que han dado un paso más y en esos dos jugadores son seis ¿vale? muy bien me ha sorprendido muchísimo creo que ha conseguido llevar al equipo mantener el equipo ahí arriba pero aparte es que da igual el partido que le veas parece que hace siempre lo mismo o sea sigue sin sudar como quien dice y es una regularidad increíble el mantener esa sabiendo que todas las defesas son para él que intentan quitar el balón de las manos pero al final creo que que ha dado un paso ¿no? de madurez de decir oye aquí estoy yo el año pero de madurez vamos a con todo el respeto al mundo que el año pasado fue el NBA estuvo ahí pero es muy difícil muchas veces mantenerse ¿no? yo creo que ha dado el paso de decir o no que lo del año pasado no fue solo una buena temporada sino que aquí estoy yo entonces me ha sorprendido mucho está el tema pero José parece que es de coña lo de los 31 puntos ¿no? o sea que ha salido un récord de número de partidos de 31 puntos o sea clavando exactamente la movida 31-6-5 31-7-4 31 todo el día haciendo exactamente lo mismo pero son luego buenos porcentaje no tira malos tiros es como no sé juega a su ritmo y su ritmo es bueno siempre da igual ¿no? no eres capaz de acelerarle no eres capaz de no sé lo tiene muy muy claro creo que su equipo el entrenador yo creo que la forma que tienen de jugar está claro que está muy adaptado a lo que él necesita pero sí que es verdad que para mí eso ha sido un paso importante ¿no? sí sí el año pasado jugué increíble sigo creer pero este año es como más todavía ¿no? es otro paso más de decir ¿no? de oye aquí estoy yo ¿no? y creo que que es importante con más confianza creo que es un jugador que no lo expresa demasiado pero pero yo creo que en la pista se nota ¿no? que él sabe que es que es bueno él piensa que es el mejor jugador cada cada partido ¿no? el segundo que he puesto ha sido Luka ¿vale? porque yo creo que Luka tenía sí porque creo que tenía mucha presión este año yo creo que el año pasado Dallas fue lo que fue yo creo que este año él tenía que dar un paso adelante ¿no? todo el mundo tenía las dudas de ¿podrá jugar con KID? ¿podrá jugar siempre que viene alguien? no sé y creo que Luka ha dado el paso yo creo que Luka está jugando uno individualmente yo creo que está jugando mejor que el año pasado o sea yo creo que está también más regular sabiendo lo que quiere hacer cómo hacerlo y luego creo que está adaptado se ha adaptado al equipo podemos decir que el equipo está mejor hecho podemos decir lo que sea pero creo que el equipo o los jugadores de alrededor yo creo que que está mucho más no sé yo le veo más cómodo le veo más cómodo con sus compañeros le veo más cómodo con lo que tiene alrededor le veo más cómodo con Kairi que creo que eso es importante y creo que me ha sorprendido porque yo creo que ha dado también un paso adelante ¿no? de yo creo que todos sabíamos lo que Luka podía hacer sí hay que decir que han ganado esta noche cuatro victorias seguidas Dallas por cierto voy a decir una cosa de Luka a raíz de lo que decía Calde Luka cuando termina la temporada pasada que son barbaridades es lo que estamos hablando ¿vale? o sea Luka la temporada pasada hace 32 8,6 8 asistencias pero bueno los Mavericks fueron lo que fueron y además sobre todo viniendo de la temporada anterior que era la temporada de las finales de conferencia y todo pues evidentemente mucho revuelo con Luka en general y yo me quedé con una frase cuando Luka termina la temporada hay un momento en el que él se va que es una cosa que yo no había pensado porque ya tiraba muchos pero él se va a que tiene que tirar más triples como que eso es una cosa que él tiene que hacer como para llevar su juego al siguiente nivel hace hincapié justo en eso y está tirando o sea ya tiraba más de 8 triples claro por eso sorprende la frase ¿no? porque dices ya tiran más de 8 triples o sea hasta dónde quieres llevar esto sobre todo porque es un jugador que hace muchas más cosas y que hace mucho daño yendo hacia adentro pues está tirando más de 10 o sea ha subido más de 2 triples por partido su media de triples intentados y está tirando mejor que la temporada anterior creo que el porcentaje ha sido mejor durante la temporada ahora en este tramo final creo que ha bajado un poco pero es el mejor de su carrera pero es el mejor de su carrera ¿verdad? es 30 y está por encima del 37% que es el mejor de su carrera por bastante o sea el mejor hasta ahora de su carrera había sido un 35 así que está tirando más y mejor que es una cosa que él había buscado al final de la temporada pasada no recomendamos eso a los chavales de todo el mundo desde aquí no tirar más os va a hacer meter más que esto yo lo he pensado alguna vez en mi carrera y no me ha pasado hay mucha gente con esa mentalidad que al final empiezas 0 de 10 y dices bueno pues ahora meto los 10 siguientes y Vincenzo Vincenzo tiene esa mentalidad vale y esto es te queda un nombre llevo dos sí me lleva y voy a ir con a ver es verdad que aquí podemos poner pero ya nos sorprende yo creo que lo de Jokic o Lebron o por las temporadas o tal he puesto a Branson he puesto a Branson he puesto a Branson porque buen nombre yo creo que ha hecho una temporada muy muy buena individualmente pero sobre todo por el hecho de cómo lo ha hecho sin Randall sin OG sin muchos jugadores y manteniendo al equipo creo que a un nivel muy muy bueno manteniéndolos ofensivamente totalmente ha habido partidos que ese equipo no era capaz de anotar y creo que que Branson se merece estar aquí en esta lista por eso por ese salto de más ya jugó muy bien el año pasado llevó al equipo donde lo llevó pero creo que ha dado un paso importante y creo que bueno que puede estar en esta primera lista de All the A's por decirlo de alguna forma por supuesto como digo es muy difícil dejarme poner solo tres o sea yo creo que ha habido muy muy buenas temporadas este año en otros jugadores de este nivel una cosa que no me esperaba yo ni de coña con Branson os lo confieso es que fuera un tío que no va a fallar o sea que da la sensación de que no falla o sea que me dices que la temporada que viene va a ser otra vez All the Star y va a estar All the A y tal y por un periodo de no sé tres, cuatro años me lo puedo creer por la manera en la que juega o sea si está sano es que no falla el tío ¿sabes? y esto es una cosa que no me esperaba ni de coña que pasara no solo que llegara a este nivel de decir vale es All the Star sino que encima de sensación de esa regularidad la temporada es brutal de Branson o sea ahí os lo digo José ha visto mucho a los Knicks también pero ha habido partidos de los Knicks este año que el acompañamiento era muy duro ha tirado del carro ¿no? muy duro pero a otro nivel otro nivel de tirar del carro es verdad que ahora la segunda parte tiene más ayuda después de los traspasos y tal o sea tiene un equipo que al final tiene buenos jugadores pero aún así estás quitando a tres titulares OG, Randall e incluso Robinson podemos contar con él aunque no te va a ayudar bueno te ayudan otras cosas pero que al final está jugando y bueno ha mantenido el equipo y mira bueno ahí están los Knicks tienen el octavo o el noveno mejor récord de la NBA creo este año contando las dos conferencias Jalen Branson Dante Di Vincenzo Josh Hart me da igual poned a quien queráis Precious Achiwa Isaiah Hartenstein o Quintedos quiero decir similares o sea meter a McBride meter a Miles McBride que está jugando increíble ahora pero por qué juega a ver si vosotros sabéis o tenéis el motivo la explicación por qué en estos últimos partidos McBride, Hart y Di Vincenzo juegan cuarenta y tantos minutos y Branson treinta o treinta y dos a ver yo creo yo creo que ha habido un tema ahí pero taladro es que se puede a ver Branson venía de estar tocado físicamente también tuvo un par de toques yo creo que Tibo Do a ver que es un Tibo Do es un masoca pero incluso en el mundo alguien le ha dicho para un poco con Jalen yo creo que incluso en el mundo de masoquismo de Tibo Do él mismo debe pensar hay límites claro hay algún límite y bueno Branson y o sea Hart y McBride es que son sus son sus Ironmans de ahora son sus chavales pero también te digo una cosa que al final es saber que si pasa cualquier cosa con McBride y no juega los play-offs pues Tibo Do tampoco sabes como que si pierdo uno que pierdo a estos o sea que al final yo creo que hay que sacrificar a alguien tiro para adelante pero bueno y luego muy rápido paso para no alargarme los otros tres jugadores que tenía que uno le hemos comentado porque me ha parecido que ha hecho una temporada también increíble es Divicencio he puesto a Divicencio en esta lista de tal porque creo que no es el Divicencio que habíamos visto ha jugado jugado bien en Milwaukee Sacramento no estuvo muy allá bueno en Golden State hizo buenos partidos creo que fue un buen fichaje digamos para pero no este Divicencio creo que no sé si anoche hizo otra vez 40 record de triples de la franquicia o sea creo que es sorprendente la temporada que ha hecho en todos los sentidos defensivamente y ofensivamente entonces bueno es un jugador probablemente de otro nivel pero que está siendo un temporadón quizá lo que pasa muchas veces en la NBA ha sabido aprovechar la oportunidad y de momento en un equipo completo de Knicks probablemente no vemos este Divicencio sin embargo ha tenido días en los que era como tira lo que te dé la gana y para adelante y no tiene la verdad que no es muy tímido el chaval es un buen resumen de hecho te iba a decir que ahí hay un tema de confianza que tú podrás comentar mucho más que nosotros porque yo creo que ni bueno Branson está claro que es sorprendente pero ni Divincencio ni Josh Hart se habían visto a sí mismos en una situación para jugar así en su vida lo que pasa es que pues de repente los han juntado allí a todos hay un clima de confianza generado a raíz de que tienen licencia para todo y de repente está Josh Hart haciendo triples dobles se está metiendo 30 puntos Branson no sé qué o sea sí sí la vida es de luz y de color ahora mismo sí sí vale y luego he puesto lo último que es que entre los dos hacen un temporada y es Halliburton Jalen Green muy bien la primera parte con la segunda de otro o sea es como Tyrese Green propones sí exactamente o Jalen Halliburton perfecto Jalen Halliburton suena casi así más chulo pero que creo que me ha parecido que los dos por diferentes cosas uno por cómo empezó boom alucinante y Jalen Green porque yo creo que al principio estábamos todos como este no va a ser el Jalen Green que todo el mundo esperaba y sin embargo parece que poco a poco bueno pues esta última parte bueno parece un Jalen Green bueno el que parecía en ese draft bueno anotando con muchísima facilidad desde todos lados y bueno vamos a ver cómo acaba esto y con los Rockets metiéndose en playoffs ganando a los Lakers en el play-in ganando después a los Suns y entrando a jugar una primera ronda contra Denver no sé si han empezado muy tarde va a estar justo bueno gracias Calde buenos nombres hablaremos más de Jalen Green seguro en algún momento final de temporada repasito o algo así porque la temporada del año que viene yo creo que va a ser gorda para Jalen Green vamos a ver y este verano va a ganar mucha pasta a ver tienes una pregunta tengo una pregunta porque lo leí el otro día se supone que no que a principio de temporada Houston ofrece a Nets a no han puesto como a Jalen Green y draft picks si se habló for Bridges for Bridges se habló lo harán ahora pensarán igual ahora no lo creo bueno si le si le preguntan a Udoka si es cosa de Udoka Udoka para adelante Udoka para adelante lo que pasa que que claro hay muchas más cosas en una franquicia en en la masa de aficionados Jalen Green es un jugador que va a vender muchas camisetas sí es espectacular va a ser un referente lo que pasa que Udoka no ha propiciado eso luego en la historia quedará como que la explosión de Jalen Green es con Udoka pero lo que ha ocurrido es que de repente a Houston con la lesión de Sengún le faltaban veintitantos puntos sí más tiros pues este espabila claro pero él ha estado muy limitado porque le han pedido otras cosas ha tratado de hacerlas durante gran parte de la temporada y ahora ya le han dado todo el arsenal suelta Bridges tío necesita que pase algo en su vida ya pronto porque está cayendo enteros yo creo como el concepto general el estatus general de Bridges que todos teníamos ahí en Phoenix las finales no sé qué cuando sale de allí seis primeras rondas y nos negamos a seis primeras rondas en Brooklyn necesitan que pase algo ahí porque está cayendo eso remontadas más grandes se han visto en las narrativas de los jugadores amigos pedrada de Sergio Andrés vamos a ver qué nos cuenta vamos para allá bueno pues la piedra de hoy va directamente dirigida a un jugador del que seguramente algunos no habréis ni oído hablar es posible que no hayáis ni oído hablar de este jugador pero bueno hay que tirársela y hay que tirársela al pecho yo creo directamente la de hoy sí elegirías cualquier piedra grande una piedra grande porque si no claro no le va a hacer ni cosquillas entonces una piedra es una piedra grande y dirigida al pecho vale en concreto de este jugador que es Jontai Porter hermanísimo de Michael Porter Jr que ha acabado está jugando ahora en Toronto Raptors y sale ayer mencionado en los grandes medios estadounidenses la noticia la rompe como dicen en Estados Unidos me gusta bastante ESPN y Adrian Wojnowski con primer gran escándalo en el mundo de las apuestas con un jugador de la NBA involucrado directamente parece que hay una investigación en curso en la que se se acusa a Porter en un par de partidos concretos de hacer actuaciones malas incluso de irse lesionado en ambos partidos para no poder para no cumplir sus las medias que le ponía la casa de apuestas y sobre todo se le acusa de que a posteriori la casa de apuestas publica públicamente para todos sus en general en redes sociales y tal en los medios cuáles son las cuotas que han dado más dinero a los apostadores los días anteriores y claro cuando la cuota que más dinero ha dado a los apostadores es si John Ty Porter repito el nombre por si alguno todavía no se había quedado claro ha metido o no ha metido un triple en un partido de Toronto Raptors en marzo de 2024 es que eso es muy peligroso amigos tenemos problemas eso es muy peligroso y esto pues mira siguiendo con el tema con la temática va a ser la primera piedra de muchas fíjate que va a tener que con las que va a tener que lidiar la NBA en este tema tan tan complicado tan complicado bueno nosotros ayer en Drafteados dimos nuestra opinión de tema apuestas creemos que es un tema complicado complicado es cierto lo que hablábamos antes aquí en la oficina antes de empezar que cuando se puede apostar a cosas tan concretas es un lío que flipas porque ya no estamos hablando de cosas grandes en un partido sino en detalles como lo que tú dices de tirar triple no de minutos a lo mejor o de cosas que son fáciles de modificar o sea no es un partido de fútbol de que quede en 3-0 no o sea es que en cada posesión puedes hacer por que pase una cosa u otra es un lío José Manuel Calderón aquí yo creo que puede estar más atado de pies y manos en general por esta temática Antonio de Miel ¿quieres opinar algo al respecto? bueno lo único que voy a decir es que es un momento muy importante este para la NBA más de lo que nos puede parecer ahora mismo creo que no es coincidencia que en cuestión de una semana haya una declaración de Gobert que tiene que ver con el asunto del dinero y las apuestas otra de Halliburton que decía que se sentía un prop un prop es cuando tú propones una apuesta las casas de apuestas ya te permiten proponer en vivo durante un acontecimiento deportivo que tú apuestas tanto a que pase esto hay una declaración muy fuerte del entrenador de Cleveland Cavaliers y justamente en esos días se recuerda o se anuncia que a través de la aplicación del League Pass puedes en vivo apostar a través de tu teléfono aquí hay muchos riesgos yo creo que la NBA es consciente no creo que sea casualidad que salga el asunto John Ty Porter justo en este momento y el problema normalmente las competiciones y hasta las autoridades no sé la policía los jueces la manera que tienen de perseguir esto es por volumen de dinero es decir cuando hay mucho volumen de dinero metido en algo eso te hace sospechar pero que ocurre que en Estados Unidos ya liberalizado este mundo absolutamente con tanto deporte tantas competiciones hasta las mafias de las apuestas pueden disimular y pueden meter volúmenes muy altos en otras cosas donde no haya nada para encubrir donde sí hay esto es muy peligroso a la NBA le va a costar mucho controlar que jugadores árbitros empleados de franquicias sean totalmente ajenos a este mundo va a costar mucho hay muchas líneas rojas muchos riesgos y es muy delicado y además en este momento la NBA buscando una renovación de contrato televisivo vamos a ver yo creo que se esperan o debemos esperar algún paso más por parte de la NBA temazo auténtico Calde ¿quieres aportar unas últimas palabras antes de entrar en el reto de día de hoy? Sí yo suelo decir que esto desde incluso que ahora cada vez ha ido a más el tema de las apuestas es algo que es una de la parte de educación que tenemos desde que entras en la liga es uno de los temas importantes el tema de que no puedes no solo no apostar por supuesto pero ni siquiera hablar de si tu compañero va a estar lesionado cuando vuelve lo típico que te pregunta alguien por la calle oye tal no sabes con quién estás hablando o sea que hay muchas normas que tenemos que seguir los jugadores para esto para que no pase cualquier cosa al final no solo es el hecho de que tú apuestas sino que puedas dar información que pueda ayudar a alguien que apuesta o sea que todo eso está muy muy perseguido tenemos muchísimas reuniones sobre el tema o sea que es algo que la NBA pone mucho hincapié ya vamos poniendo la solución de jugadores para que esté todo el mundo en lo que tiene que estar por eso porque al final pues cada vez va a más hay sitios siempre ha habido dudas de llevar equipos a Las Vegas de no llevarlos de no sé cuánto yo creo que cada vez se está acercando más porque se ha liberado en muchísimos sitios cada vez se puede jugar en más sitios cada vez todo el mundo juega más y luego sobre todo esto lo que ha cambiado es el hecho de que tú ahora puedes decir quién mete la siguiente canasta quién la falla quién hace esto quién hace lo otro y son cosas que pasan en el momento y que es como muy muy esto entonces bueno yo creo que la NBA pues a ver qué pasa a ver qué es lo que pasa en los próximos días lo que está claro es que bueno pues son las cosas que como jugador y como siendo parte que me siento todavía pues que no gusta que sean en tu deporte claro bueno pues veremos cómo avanza el tema va a ser un temazo porque va a haber que comentarlo mucho vamos a ver si no hay una consecución de piedras aquí en los próximos programas solo una cosa rápida el tema de Halliburton imaginaos lo que ha tenido que sufrir Halliburton cuando se lesiona el 8 de enero vuelve a jugar fuerza y de repente hay partidos en los que da dos o tres asistencias claro y había gente apostando a que iba a dar más de 10 claro no es casualidad que Halliburton haya hecho partidos en los que juega 20 minutos que no se sabe que va a jugar 20 minutos y entonces claro sus números no tienen nada que ver con los números normales gente apostando a que iba a hacer sus números normales y le dicen por la calle que ha perdido 4.000 euros por tu culpa yo creo que además esto es una cosa que ha ido evidentemente es una cosa que ha ido encrechendo en los últimos años yo no sé si cuando jugaba a José le pasaría alguna vez pero esto de que gente sentada en las primeras filas te grite directamente al jugador cosas relacionadas con lo que es tu apuesta pues lo que dice Halliburton o sea que es que te sientes un pro o sea te sientes un un muñeco un monocote claro deja de ser la fluidez del partido de baloncesto deja de ser en el momento en el que piensas si tengo que hacer 30 o no tengo que hacer 30 o sea es que es una es una barbaridad esto bueno iremos informando sobre esta temática porque va a ser tremenda en la NBA seguro en los próximos años y vamos a ir si os parece a todos con el reto de día de hoy a ver a quien le toca amigos antes de entrar en ver quien sufre hoy en el reto de día como todas las semanas tenemos que decirle a Antonio Miguel que cumpla su castigo que lo estáis viendo en pantalla nos ha puesto un tal Ariel Arenas un tal que no lo conozco de nada salvo porque trabaja con nosotros en la oficina dice enhorabuena por el programa guapos por lo que sea castigo para Anthony ¿cuál fue tu retransmisión? ¿tu peor retransmisión? ¿y por qué? bueno no tengo una sensación de que haya una muy por encima del resto pero sí varias que voy a repasar rápido alguna reciente por ejemplo en Salt Lake City en el All Star llegaba tú lo sabes bien de una crisis de de lumbalgia importante y ahí lo pasé mal en los dos primeros días sobre todo en Salt Lake City después del viaje en avión estaba fastidiado de la espalda y eso me contribuyó a que estuviera incómodo ¿no? muy incómodo también me parece que en Cleveland en Cleveland me suena que estaba mal de la garganta también en el inicio de las finales con muchos problemas de la voz pero luego ha habido un caso un caso que recuerdo en el estudio en Madrid que estaba venía el apretón fuerte que puede pasar yo pensaba yo pensaba bueno aguanto aguanto sin muchos excesos excesos que no haya una canasta en el último segundo que tenga que gritar y hubo prórroga o sea mentalmente fue durísimo pero aguanté aguantaste bien aguanté yo prácticamente nunca me he levantado cuando está la imagen en partido rápido al baño que se queda el narrador en cambio si he cubierto a narradores que no podían ya más y se iban y yo he aguantado ahí comentarlo y luego también una vez entró un gato en el estudio y me preocupé bastante porque soy alérgico al pelo del gato y dije a ver si voy a empezar aquí a estornudar sin parar un gato de la calle hasta el estudio hasta el estudio porque esos son muchos pasillos y cosas bueno hay unos almacenes justo detrás del estudio yo creo que entró por ahí y sí sí fue tremendo para sacarlo de ahí imaginado hay que decir que el tema del apretón el tema del apretón claro es que cuántas horas estáis en principio bueno es que yo he pensado digo como me llegue uno no ha coincidido por suerte pero cuando hacemos doble partido claro primer día de playoff hay veces que entre el descanso del primer partido y el descanso del segundo no tienes parón claro y eso pueden ser tres horas sentado ahí sin poder levantarte grave grave muy grave muy grave hay que ir mirando a ver hasta lo que bebes la temperatura también lo que bebes a mí el café no me afecta hay gente que no a ti eso nada la gente dice café, cigarro, muñeco de barro correcto es una frase que se utiliza en general bueno pues nada está bastante bien no me esperaba que hubiera estas dos historias esperaba cosas más bueno con Antonio y Emil siempre hay sorpresas amigos vamos a ir con el reto de hoy no le puede tocar a Antonio y Emil y le toca a muy bien a Antonio y Emil a Antonio y Emil le damos otra vez ¿no? hombre por supuesto estoy nervioso ya voy a salir yo otra vez estoy nervioso ya míralo a Antonio y Emil me he hecho con la ruleta a la tercera repite a la tercera repite no 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 me lo puedo creer amigo mío fíjate ahí en la otra habitación esto del reto que mal que mal lo hace pasar bueno voy a poner yo el tiempo un minuto voy a ir a por el papelito y voy a buscar yo aquí papelito corto venga vamos a ver se tomará un diablo se tomará un diablo papelito corto pero pero muchas muchas palabras mucha información por detrás que viene a ver que es lo que buscamos ánimo José muy buena para él sí muy buena para él sí sí venga venga dime ocho compañeros que ha tenido Lebron James que hayan sido alguna vez All Star iniciamos venga Anthony Davis Kyrie Irving dos Kevin Love tres Kyle Corber cuatro Derrick Rose Isaiah Thomas Dwayne Wade siete llevo yo más no llevas siete creo llevas siete y te queda uno más Chris Boss Chris Boss muy bien muy bien solo en mi equipo tenía casi todos ahí alguno me he quedado bastante bien te ha sobrado tiempo me salen aquí otros nombres ya por completar Carlos Busser Ray Allen Ilgauskas bueno hay más muy bien ha sido muy bien Mo Williams Mo Williams llegó a ser también te ha venido perfecta la pregunta la verdad para Carlos muy bueno sí 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 me ha gustado muchísimo los Lakers hay al final Anthony Davis Mar Gasol Russell Westbrook hay nombres pero no le quita mérito a la tranquilidad con la que ha afrontado esto es un tema de tranquilidad qué buena mano sí sí buen papelito lo que sucede conviene lo habéis hecho bastante bien pues nada no hay castigo para José Manuel Calderón veremos la semana que viene que nos contamos por aquí que se vaya es una lástima porque ahí en la otra habitación algún castigo que hubiera hecho por ahí hubiera estado bien sí 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 hubiera estado bien pero bueno también está bien que se vaya a disfrutar que está en un sitio de irse a disfrutar de disfrute sí y la semana que viene estará en otro sitio diferente sabéis que tiene el reto José Manuel Calderón de cada semana estar en un sitio diferente y siempre disfrutando y siempre disfrutando claro sí amigos un placer como siempre semana que viene más gracias a todos por escucharnos en Spot y por vernos o en cualquier plataforma de podcast por vernos aquí en YouTube semana que viene 3 más 1 cada vez más cerca a los playoff planazo os queremos mucho chao 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 chao